Verá, el pueblo quiere... Solo los jovencitos están por dar algún porculo, ya sabe usted. Cuatro insumisos y un par de verdes de esos que son comunistas. Convoque un referéndum. ¿Qué es lo que, eh? Una consulta popular donde el pueblo democráticamente decide lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que, eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me seré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!